El escándalo de la parapolítica afectó ya uno de los hombres más cercanos al presidente Uribe. Las instituciones están trabajando en el tema. El escándalo de la parapolítica afectó ya uno de los hombres más cercanos al presidente Uribe. Mis hijos no son atendidos al papá. Si después de su impactante escapo, de su impactante escape, escapo. El escándalo de la parapolítica afectó ya uno de los hombres más cercanos al presidente Uribe. Un colombiano genial e irrepetible. Yo también quiero cero falsos positivos. Yo quiero cero falsos positivos, cero falsos positivos. Como muertos en combate sin identificación, o sea, NN. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!